A semanas de que se cumplan nueve meses del trágico fallecimiento del joven Octavio Ocaña, el actor a quien se le truncaron sus sueños, su carrera, su vida, todo parece indicar que su familia tiene más información de lo que ocurrió aquel fatídico día. Por ello, saludamos a su papá, al señor Octavio Pérez y a su abogado Francisco Hernández, a quienes los tenemos vía suma aquí para de primera mano. Gracias por tomar esta entrevista. Un placer saludarle a Francisco Hernández, señor Octavio sabe que se le estima. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, gracias por darnos voz y un saludo a ustedes y a todo su auditorio. Gracias. Muchas gracias. No sé para quién sea la primera pregunta, pero es la siguiente. ¿Se sabe o se dice que ya tienen conocimiento de las personas que, a decir de ustedes, atentaron y acabaron con la vida de Octavio Ocaña? Bueno, sí, como nosotros lo dijimos desde un inicio, aquí es importante aclarar que no hablamos todavía de imputados porque todavía la carpeta de investigación continúa en proceso de formulación. Una vez que se finalice su integración, ya el juez de control va a definir si son o no vinculados al proceso. En ese aspecto ya había mencionado aquí el señor Octavio que habíamos hablado de aproximadamente nueve personas que están involucradas. Quiero decir que pueden ser incluso más. No todos los que mencionó el señor Octavio son por los probables homicidas. Es muy importante mencionarlo. Bueno, desde el inicio que en la Fundación Espromanitas tomó el caso, dijimos que esto era mucho más que un homicidio. Hay delitos en contra de la Procuración de Justicia y otros más. Hay que recordar que hay tres carpetas de investigación, dos en la Fiscalía de Combate a la Corrupción del Estado de México y una de homicidio. Esta última es la que nos está ocupando actualmente. Señor Octavio, buenas tardes. Qué gusto saludarlos. Soy Jessica Gil. Platicaba con usted hace unos días y usted me comentaba que había tomado la decisión de unos meses alejarse de este caso. Pero lleva dos meses intensos donde está en la búsqueda, en la justicia y llegar hasta el final de todo lo que sucedió con su hijo. ¿No es así? No, no se escuchó, creo, ¿verdad, señor? Señor Octavio, ¿sí nos escucha? Parece que no escucha. No, ¿verdad? No, no nos escucha. Señor Octavio, qué gusto saludarlo. ¿Ya me escucha? No lo escuchamos. Tiene su micro, creo, apagado. No es que prenda su micro. Probablemente. Sí. A ver si nos puede... ¿Listo, señor? No lo escuchamos. Abogado, ¿nos puede contestar justamente esta pregunta? Bueno, en efecto, la familia Pérez Ocaña, como todas las familias que tienen una persona que ha perdido la vida, se ha encontrado en un viacrucis, porque no es sencillo el hecho de tener que enfrentar, en este caso, incluso una audiencia que ya se culminó, por ejemplo, con el caso de los que presuntamente, o bueno, del caso de las fotos que se filtraron. De hecho, ellos nos acompañaron a la última audiencia y todo este tipo de situaciones, el pedir, exigir justicia, siempre es revictimizante y siempre ocupa un desgaste para todas las familias, porque además es recrear todos los eventos, pero se ha mantenido en pie de lucha y muy unida, afortunadamente. Así es, señor Octavio, ahora sí, buenas tardes, qué gusto saludarlos, soy Jessica. Hablabas unos días con usted y me decía que usted había tomado la decisión de mantenerse un poco alejado del caso, ¿no? Pero hace dos meses tomó el caso e hizo investigaciones contundentes, declaraciones contundentes. ¿Por qué regresar e involucrarse más de lleno, señor Octavio? Yo creo que, ¿sí me escuchan? Sí, perfecto. Ah, ok. Sí, no, yo confío en mis abogados, se los dije, son parte ya de mi familia, ellos han sido lo mejor que me ha pasado en conocer a estas personas, que han llevado todo bien, pero siempre hace falta estar ahí pendiente y estar personalmente, pues yo creo para involucrarse un poco más, ¿no? No es tan fácil estar en esta situación, como te lo decía yo, Jessy, ese día, que es muy difícil perder un hijo, ¿no? Es muy, muy difícil y nunca es que uno puede estar caminando así como si nada, ¿no? Trae uno muchos problemas con esto y realmente confío mucho, mucho en ellos y tuve que involucrarme un poco más para que empezaran las cosas a salir un poquito mejor, porque ellos son lo mejor que me ha pasado y mis peritos ni se diga. Ya hemos hecho peritajes de varias cosas, que hay, como decía el abogado, hay muchos, no hay nueve, sino puede haber más involucrados. Estamos a punto de finalizar lo que es la última, el último peritaje, ¿no? Que ya, en conclusión, peritos que ya llevan científicamente todo bien, ¿no? Y yo creo que, no sé, que te diga el abogado 15 días, un mes a lo mucho, ya tenemos una respuesta ya, pero contundente y a favor. Eso exactamente es lo que te puedo decir. Señor Octavio, abogado Francisco Hernández, es cierto, le voy a preguntar, es cierto que ya se terminó el peritaje en balística por parte de ustedes, pero que además Derechos Humanos, por su parte, ha iniciado un peritaje y ha solicitado la carpeta total de la investigación para hacer una investigación independiente a esto? En efecto, Adis, bueno, desde luego yo creo que, déjame decirte que creemos que el mensaje de este caso que le va a dar a todos los mexicanos es que cuando hay voluntad y cuando las víctimas y las autoridades coadyuvan, la justicia siempre va a ser posible. Y en este caso, contamos con el apoyo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que como ustedes saben, atrajo el caso hace unos meses. Claro. Y ahora, ¿qué es lo que van a hacer ellos? Pues bueno, ellos van a llevar a cabo su propia investigación como analizando el contenido también de la carpeta de investigación que ya se tiene con la de la Fiscalía y también tienen la facultad de realizar sus propios peritajes. Ellos ya realizaron un peritaje a la camioneta de Octavio con la finalidad de dos cosas. En primer lugar, de definir si es factible lo que para nosotros es irrisorio, que es el ángulo de tiro de Octavio y también el encontrar restos de pólvora de detonación del arma dentro de la cabina y también comparar, en su caso, los rastros que se encontraron de sangre y de tejido. Ellos ya están bastante avanzados. Estaríamos esperando que en cosa de uno o dos meses ya tengamos también su análisis y de ser factible su recomendación. ¿Qué es lo que va a pasar? La Comisión Nacional de los Derechos Humanos lo que hace es determinar si existieron o no violaciones a los derechos humanos de Octavio y de su familia y analizar no solamente el asunto del homicidio, sino también de todo lo que sucedió después. Es importante también mencionar que, como ustedes saben, lo que acabo de mencionar de las tres carpetas de investigación, también ocurrieron presuntos delitos en cuanto a la procuración de la justicia. Es decir, suponemos o presumimos que hubo una alteración de la escena y eso también lo tiene que analizar la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Gracias. Señor Octavio, abogado, buena tarde. Le saludo a Cristian Castillo. Yo le tengo una pregunta. En caso de que la ley no tenga la capacidad de resolver este caso, ¿a qué otras instancias podrían recurrir? Bueno, desde luego nosotros como abogados y como la Fundación Lextro Humanitas tenemos que creer en el derecho y en las instituciones. Desde luego, si no... Ahorita el tema principal es precisamente que nuestros peritajes se tienen que entender como actuaciones que van a robustecer los propios peritajes de la Fiscalía. Entonces yo te podría decir que vamos a debatir su mecánica de hechos, pero lo digo entre comillas. ¿Por qué? Porque la mecánica de hechos de la Fiscalía se llevó a cabo en un tiempo récord. No consideraron ellos otros aspectos que sí estamos considerando nosotros. Pero también déjame decirte que hemos contado con el apoyo de la Fiscalía porque sus propios peritos han videograbado, fotografiado, documentado cada una de las actuaciones que hemos hecho nosotros. Claro, abogado, perdón que interrumpa, pero el tiempo apremia y yo no quiero que nos vayamos sin hacer esta pregunta. ¿Es cierto que las personas que lamentablemente exhibieron el cuerpo de Octavio Ocaña en la morgue desnudo, lo filtraron, estas personas ya admitieron su culpa, ya están purgando de cierta manera un castigo por parte de la ley? Bueno, es que esa pregunta es un poco compleja. La defensa de ambos imputados solicitaron, porque es su derecho, la suspensión condicional al proceso, que es un mecanismo alterno de solución a controversias. El artículo 191 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que si el delito tiene una media aritmética menor a cinco años, pueden acceder a él. Entonces, tuvimos tres audiencias. La última, ellos tienen que proponer una reparación del daño. Y en esa reparación del daño llegamos a buenos términos. Claro, no fue sencillo, pero ellos incluso accedieron a una reparación cinco veces mayor a lo que ellos tenían contemplado inicialmente y se sometieron a otras medidas que ellos mismos propusieron, como es el tomar cursos de sensibilización en derechos humanos, no acercarse a la familia, etcétera. Admitieron su responsabilidad y llegaron a un acuerdo. Muchísimas gracias a ambos. Ofrecieron una disculpa. Claro. Gracias. Tenemos que irnos, señor Octavio, abogado Francisco Hernández. ¿Algo más que quieran agregar, por favor? No, pues, de mi parte. Vámonos, adelante. Excelente. Gracias por su apoyo, Cien. Como siempre, Adis, estamos para servirte. Y cuando tengamos ya algo más concreto que para allá vamos, con gusto te llamaremos para que lo saques en tu programa. Muchísimas gracias a ustedes por la confianza y por informar al público a través de de primera mano. Muy buenas tardes. Gracias. Gracias. Hasta luego.